Se lo vamos a preguntar también, o sea, qué imagina o qué desearía que se llevase esta muchachada, Cambiemita, el 10 de diciembre, a el autor y poeta nacional en prosa, Pedro Saborido. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Siempre te agarro en el medio de algo, ¿no? No, a mí estaba pensando... A ver... Me gustaría que se lleven sus ganas de volver a intentarlo. Tienen motivos también, pero también creo que se llevan, lamentablemente, la certeza de que alcanza ser antiteronista para obtener el 40% de los votos. Es un trámite muy sencillo, ¿no? Es decir, la experiencia de hacer un gobierno espantoso y que aún así tengan un 40% de los votos. Vos decís que la fórmula sería un poco así, o sea, los podemos hacer mierda, pero somos antiteronistas y te garantizás el 40%. Exactamente, listo. Ahí vos ya tenés un 40%, simplemente te tenés que dedicar a que exista el peronismo y vos ponerte en contra. Y ya está. A Pichetto no le fue mal. ¿De qué manera Pichetto hubiera sacado el 40% simplemente convirtiéndose en un antiteronista? Funciona, ¿no? Entonces, ahí se llevan esto, creo que es un momento de ilusión, es un momento de algarabía, de festejo, pero, como siempre lo todavía contaba en una charla, que yo me crié, siempre le dije mojas tercermundistas, y en la esquina me crié con amigos comunistas judíos. O sea, mis aptitudes para el festejo, imagínate, no son... Sí, no son las mejores, claramente, con ese background estás un poco más complicado. Claro, me has diseñado para preocuparme que para celebrar. Exacto, exacto. Si uno no está preocupado no existe. Me preocupa y luego existo. Claro. Entonces, sin embargo, creo que sí que ahí hay algo que me animaría a decir que esta es una sensación general. No nos han dejado festejar como suponíamos que íbamos a hacerlo, y siento una asimetría entre toda la tensión y el daño que hicieron y la alegría de que se vayan. Todavía es asimétrico eso, ¿viste? A mí no me alcanza la capacidad de estar contento. Tengo poca, la verdad, pero más allá de eso, siento que es muy importante que se vayan, muy importante haber ganado, y es una muy gran oportunidad para que no lo vuelvan a hacer, ¿no? Siento eso. No me quiero poner solemne, pero siento eso. Siento que es, che, valoremos esto, más allá de que se llevan a la burra y cosas, valoremos que volvimos nosotros, que podemos hacerlo y que no tienen que volver más. ¿No? Digo, después me imagino, en ese camón, muchos deben estar diciendo, che, estar en el Estado no era lo que yo pensaba, ¿no? Mira, al final se trabaja, no es como decían, hay muchas responsabilidades, hay que tener cuidado con lo que firmás, es decir, saber que pasar por la instancia de estar en el Estado o es pasar por una instancia de absoluta responsabilidad, que no tenés vos tranquilamente muchos estratos de lo privado, ¿no? Estás tranquilo, no de la cara, no... Pero, ¿qué es lo que imaginas que funciona entonces? Gracias, porque yo no sé si te pasó a vos, digo... A mí me pasó... A mí me pasó el bronce que los tipos necesitaban y dice, ah, nos faltaba esto, ser presidente que es glamoroso también, ¿no? En algún lugar. Pero, por eso, digo, a partir de ese razonamiento que creo que muchos hacíamos y a partir de conocer un poco más al Capitán Reposera y todo, lo que todos sentíamos era que decir, bueno, ya está, ya se dio el gusto, ya hizo esta y qué sé yo... Pero ahora da la sensación de que no quiere largar mi mamá, ¿no? Y que está dispuesto a hacer cualquier cosa, empezando por... Oye, anda hablando de matar a su padre otra vez, este, bueno, por los medios, bueno... Este, digo, ¿qué le pasa a este que quiere más? Yo creo que hay algo ahí que es una revancha que quedó, ¿no? Me quedó una revancha por cumplir, o parece... O, ¿sabés qué? También me imagino esto, Marcelo, me imagino estar ya encerrado en medio de un gran quilombo, y un gran juego en el cual, si te retirás, van por vos de una manera, los propios, ¿no? Empezás a pasear por Comodoro Pi, se quedan con tus empresas, hay mucho por perder para no tener que seguir, ¿no? O para... Sí, y también hay... Faltas cosas de no negar, es decir, mejor seguir... La verdad que te voy a decir una cosa... La convicción con la que salió a hacer la campaña, más allá de que nadie se preguntó por qué estuvo 30 días haciendo campaña y no hice un carajo, bueno, porque nadie se... No, no había diferencia, básicamente, ¿no? Pero la convicción es digna de entender que ahí hay un jugador, un tipo que juega fuerte, ¿no? Y que siento que ahora ellos tienen su... De alguna manera, esto va a ser raro lo que digo, ¿eh? Y no estoy totalmente seguro. De que tienen su propia Cristina. Ahora tienen algo propio, tienen algo de lo que quieren, pero tienen algo que también les va a traer muchos problemas a la hora de que mucha gente se quiera volver a acercar a una idea nueva, legítima, dentro de la democracia. Pero por ejemplo, dice, ahora viene con Macri, ¿sabes tú? Ahora tienen historia, ¿no? Ahora finalmente tienen historia. La tenían antes, pero la negaban. Sí, pero yo me pregunto, digo, ese es un razonamiento que haces, que es para darle vuelta, es para pensarlo. Pero volviendo un poco a lo que decías al principio de lo del 40% y todo, a mí me da la sensación de que, obviamente, en estos muchachos, en los Mauricios, sobre todo en los Marcos Peña y todo esto, había, me parece, una especie de mandato de clase de decir, somos los que venimos a liquidar definitivamente al peronismo. Y después jugamos por todo. Y no les salió. Entonces, digo, hasta esta cosa contradictoria, ok, tienen el 40%, pero ya han decepcionado a la gente verdaderamente poderosa de este país y particularmente a sus compañeros de clase, a los que vinieron prometiéndole a nosotros los vamos a enterrar y ahora les tienen que decir, uy, disculpame, porque los volví más poderosos de lo que eran antes, están más fuertes, están unidos, qué sé yo, no les salió. Entonces me parece que se está quedando. Con ese 40% que se queda tiene que ver con los viejos gorilas, digo, qué sé yo, pero no con, este, digamos, con el antiperonismo residual, este, y que lo... Sí, vos estás diciéndose que era con la parte de la hinchada y no con los dirigentes y los jugadores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con los que juegan, es una metáfora futbolística, que es una cosa más espantosa que hay en la vida, que es una metáfora futbolística. Pero, sí, pero son inevitables. Estamos rodeados de metáforas futbolísticas. Pero está muy bien eso, sí. Yo creo que ahí, a la hora de los, dice, los que se tienen que sacar a Alberto y... Bueno, hay gente que es demasiado poderosa como para darse el lujo de ser antiperonista. Lo puedo intentar, pero no a punto de no perderse una relación con el peronismo, ¿no? No, pero creo que habían alentado la fantasía de que finalmente se les iba a dar, este, y creo que en ese sentido, cambiemos, ya es una frustración más, ¿no? Es decir, es alguien en el... Sí, sí. Y ya saben que no pueden confiar para acabar con el peronismo. No, 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 no van a tener que... Pero, guardan, sí han demostrado la capacidad de poder hacer algo que estuvo cerca. Sí. O que puede estar cerca, ¿no? Yo no me confiaría. Yo estoy, de nuevo vuelvo a la... A mi arte, a mi... De la preocupación. Sí, sí, sí. No, no, porque yo creo que no es para confiarse, digo, al contrario, digo, mi sensación es que, como fracasaron al intentarlo, con muchas comillas, por las buenas, porque las buenas no tuvieron nada. Ah, sí. Digo, creo que el riesgo, aquello por lo cual sabemos que no nos tenemos que confiar, es que ahora tienen claro que están decididos a prender fuego el país con tal de acabar con el peronismo. Entonces, lo pueden llevar hacia un lugar, y creo que la gente más o menos racional, incluso de su lado, que está metida en la política, le tiene miedo a esto también, porque sabe que en este negocio no gana nadie, ¿no? Claro, porque está en la esencia de ver de qué manera pueden ganar si no es dentro de determinadas leyes. Es decir, vos seguís redoblando la apuesta, ¿no? Sí. En el momento, entre aceptarla, viste, como nosotros nos decíamos, che, ¿por qué no acepta la derrota? No van a aceptarla, y está bien que el tipo se tiene que defender a la hora de defender interés, en el momento se termina todo, ¿no? Se termina la ley, se termina la república, y se termina la democracia, si es necesario, ¿no? Y a eso creo que también hay que estar atento, ¿no? Es decir, yo creo que muchas veces los movimientos nacionales y populares nunca esperaban de lo que era capaz el otro, el enemigo, ¿sí? ¿Cómo nunca suponías que podía ocurrir esto en Bolivia? No suponías, recuerdo algunos testimonios de gente que me decían, no suponíamos que la dictadura de Videla, que era algo más planuce, más honganía, digamos, ¿no? Más el tipo de todas las que habíamos tenido, sobre todo de los 60 para estar... Claro, de dictaduras, si querés, comparadas con lo que vino después... Sí, casi civilizadas, sí. ¿No? Y eso cuando llegó, en otro término, cuando Nanomacri no te esperaba que tan rápido hiciera tan mierda todo, todo, decíamos, bueno, el tipo va a otro... No, 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 y creo que ahí aparece lo que decías vos, el prever todos los escenarios posibles, ¿no? Por eso es tan importante ampliar la base, como para que si intentan algo feo, cueste mucho, ¿sí? Cueste mucho porque, de hecho, mirá, con lo de Bolivia se creó un consenso, sobre qué decir, si tú discutiéndose en un golpe de Estado o no, realmente, creo que se notan las diferencias, ¿no? Pero a esos niveles de sutileza o consenso llegan cuando, de pronto, en el diario La Nación vean algunos títulos de que la democracia estaría entusiasmando menos en Latinoamérica, según unas encuestas, ¿viste? Sí, 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 me acuerdo del artículo de La Nación, sí. A habilitar un montón de gente, a decir, che, no está tan mal este no ser demócrata. Viste, mira, acá hay un montón de gente que lo hace, ¿por qué no yo? Yo creo que una de las maneras de habilitar que mucha gente abandone ciertas tolerancias es precisamente mostrándole a alguien que lo hace. ¿Por qué no voy a ser racista? Si hay un montón de gente que es racista, ¿no? ¿Por qué no voy a poder ser reírme del golpe del bombardeo de los 55 si Abeluto lo hace? Por decir algo, ¿no? Siempre hay, uno puede ir habilitando, y estas cosas van habilitando. La idea es que, ¿qué no era tan importante la democracia si no conforma? Puede haber otras maneras, ¿no? Sí, igual yo creo que... Como si la historia no pudiera volver hacia lugares a los que hemos pasado, ¿no? Digo, yo, digo, también, digo, yo fui al colegio de curas, no de monjas, y también tenía amigos trozos, así que también mis judíos, así que me compulsiona la preocupación. Estamos reuniéndonos para preocuparnos juntos. Sí, sí, sí. Tener culpa juntos. Hay que beber mucho en ese caso. Pero lo que digo es, si bien creo que tenemos que estar muy atentos, y me parece bien como se conformó esta fuerza política que fue la que consiguió ganar en primera vuelta, por una diferencia abultada, a un gobierno que la lógica era que revalidase sus títulos, y que uno está preocupado por lo que está pasando alrededor, por la bullrich y el sable de los gendarmes, y por todas estas cosas. Yo creo que Argentina, en este respecto, mi sensación es que hay lugares a los que no se va a permitir volver a llegar. Que Chile lo haga, que Bolivia lo haga, que Brasil lo haga, es comprensible, a pesar de que todos vivimos dictaduras en los 70, pero la experiencia acá fue un poco todavía más bestial que en el resto de los lugares, y el proceso que se hizo después fue muy claro y definitivo, ¿no? Digo, cuando intentaron meterlo del 2x1, la que se armó ahí, digo, creo que... Bueno, pero esos son los lugares a donde tenemos que ir a juntarnos, ¿no? Sí, pero por eso digo, no me imagino a una masa verdaderamente definitoria en términos sociales, apoyando, digamos, una democracia tutelada por gendarmerías, policías y ejércitos y marinas en la Argentina, ¿no? Creo que, por lo menos esa creo que es la... no sé si no es la única que aprendimos, ¿no? Digo, pero... Sí, sí, igual yo prefiero la idea de la Alemania en donde cualquier sugerencia de apoyo al nazismo o simpatía con el nazismo automáticamente se convierte en un delincuente, ¿no? Digo, hay cosas con las que me parece que trataría, digamos, poniéndome de un lado más cauteloso, de estar atento a que esas cosas pueden ocurrir. A veces, cuando nosotros nos fascinamos con nosotros mismos, no vemos algunas cosas que están empezando a ocurrir, ¿no? Digo, esos discursos así bestiales que navegan y que dan vueltas por la sociedad. Digo, confío en lo que decís vos, ¿eh? Pero me parece que en mi ánimo de decir, che, tengamos cuidado, no veamos pintoresco a Bavich y Copar, ¿viste? No, no, no. No veamos pintoresco esta idea. No futbolicemos a las fuerzas de seguridad, ¿viste? No, pongamos un poco de atención porque, por una travesura, esto que decís vos de Bavich con la gendarmería, la gente aplaudiendo la gendarmería por la calle, día del acto, tenemos unas decenas de odio seguramente el 7, el próximo sábado. Hay que tenerlas en cuenta, que hay una persona que puede vivir en Uruguay y Paraguay y de pronto es capaz de decir, ah, mirá en qué bestia se puede convertir esta persona. ¿Quién puede alentar, no? Claro, eso es eso. Y bueno, che, pará, pará, que salido. Estoy haciendo una nota. Estoy haciendo una nota con Marcelo Figuera. Ahí me hacen así, me levantan el dedito y se apartan. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Ok. ¿Te dieron permiso? Pedro, digo, de tu costado, pendiente a la preocupación ya lo tengo claro, pero si hay, digamos, todavía, que creo que lo hay, un costado esperanzado... Siempre. No, soy optimista, soy optimista yo. ¿Qué desearías verdaderamente, aunque sea pensamiento mágico, no, Diego? ¿Qué desearías que se llevaran y que no volvieran nunca más? Eh, no quiero pasar a una especie de, sería maravilloso que tomen unas grandes vacaciones en Punta del Este y pierdan los documentos. Un poco más lejos, Pedro, digo, que les cueste un poco más grande. No, bueno, pero, digo, de a partir de ahí se les puede ocurrir, digamos. No, si tengo que pensar en que no quiero, es, eh, sí, sí, que no, que no, este, que no vengan a jugar con esto. No, 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 no son conscientes del hijo de puta que son. Estoy seguro que no lo son. Este, son banales, ¿entendés? Este, una vez lo dice con vos, son una mezcla de, creo que su imbecilidad, este, su hija de puta está cubierta por su imbecilidad. Van juntas. O sea, así como, son como bañados, ¿no? Son como un cono. Sí, 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 hay algo ahí de, de, de no entender, ¿viste? La cara de Michetti que no entiende, no entiende. No, no, no. Dice, esa oscidad que hizo una vez tocó un pobre, eso es. Esos son, ¿viste? Y a eso es lo que no quiero que vuelva. Ese, ese nivel de irresponsabilidad, ¿viste? De, de chetos brutos. Eh, eso, chetos brutos. Sí, Pedro, por, por último, este, ¿en qué andas? Estoy poniéndome agresivo. ¿En qué andas que se te, se te extraña? ¿Qué podemos esperar? No, ando haciendo unas charlitas con Red y algo así en la radio, y después vamos a ver si con Diego hacemos algo especial del año que viene. Sí. Para Red, todavía no lo tenemos muy claro. Pero, por ahora, este, sí, se podría ir armando un librito nuevo, y viendo, si, me ha hecho amor a lo del instalado un rato, y esas cosas. Sí, de verdad, sí, de verdad. Pero no, andando un poco por los márgenes, pero bien, muy divertido, por ahora. Pedro Saborido, por favor, que no te atropellen mientras vamos al aire. No, por favor. Ah, lo estás escuchando, sí. Están pasando a 30 centímetros de mí. Pero bueno, sería tremendo que vos escucharas, ¡No, no, no! Y la primicia... Y tenga... Estás entrevistado por una eminencia. Sí, te felicito vos, si quieras, de verdad, como siempre. Mi admiración, mi orgullo, mi honor, mi emoción de que me sales. Un ratito de hablar con vos. Dios mío, te lo digo. Muchísimas gracias, Pedro, y espero que nos veamos en los próximos días. Chao, nos vemos. Abrazo enorme.